En el... ¡No, no, no! Baja confirmada. Localizamos al resto. ¡Resiste! ¡No te pasó nada! ¡Va a Granada, turquía! ¡Buena baja! El resto del pelotón está marcado en tu mapa. ¡A cazar! ¡Ey! ¿Pero qué onda muchachones? Bienvenidos a otro video de Warzone. Aquí está la ISO 45. Meta 1. Aquí está la clase. Tómale la captura. Vamos accesorio para accesorio. Este boca de cañón de destello. ¿Ok? Con fogonazo y control de retroceso. Láser. Láser de 7. Para la velocidad, apuntar con la mira, tiempo de esplendida a disparar y estabilidad. ¿Listo? La mira. Yo personalmente le pongo esta. Porque yo detesto la mira de hierro de la ISO. No puedo. No puedo. Le pongo eso. ¿Ya? Ahora, la munición. Auto sobre presión. ¿Ok? ¿Qué le hace? No nos da las calaveras enemigas, no nos hace visibles las calaveras enemigas y estremecimiento al objetivo. Tú le disparas y se le va a estremecer lo que es la cámara al mano. Tambor de 45 balas, ya que es el cargador más ampliado que tenemos. ¿Ya? Ese sería. Así, básicamente, estaría la clase. ¿Ya? Estos serán los ajustes. ¿Ok? Todo hacia arriba y todo hacia la derecha. No te olvides que para hacer estos ajustes debes tener lo que es el arma nivel máximo. ¿Ok? El láser. Estos son los ajustes que vamos a poner. ¿Ok? Hacia abajo y hacia la izquierda. En el láser. Ahora, en la mira. Yo, la verdad, lo tengo así. En lejano. Y acá lo tengo arriba. Resistencia al estremecimiento. ¿Listo? Hacia arriba y hacia la derecha. Puedes ponerle hacia abajo. Velocidad apuntada con la mira. No tan necesaria la resistencia al estremecimiento. Pero bueno, eso ya queda a contancia tuya. La munición. Hacia arriba y hacia la derecha. Ahora, velocidad de balas, no es tan necesario. Es un subfusil. Puedes ponerle incluso estabilidad de retroceso para que puedas controlar mejor un poco lo que es el retroceso. ¿Ya? Pero eso si alcanza el daño, sí o sí. ¿Ya? Y la munición que no tiene ajuste. Así básicamente quedaría el arma. Ya de por sí, mira. El arma está bonito. El arma está bonita. Ahora, mira cómo apunta. Apunta muy, pero muy bien. O sea, apunta rápido. Se mueve bien. Ahora, al correr, mira. Así fue sin controlar el retroceso. ¿Ok? Ahora vamos controlando. O sea, mira. Está bien. O sea, tiene un retroceso bien. Que tú dices, ok. Puedes controlarlo. Eso sí. En mando, en control. Se te va a dificultar un poco. Pero es un poco. ¿Ok? Eso sí. Si te das cuenta. De lejos el arma ya no pega tan duro. O sea, te vas a notar bastante eso. Solamente de cerca y de media distancia puede estar sirviendo. De lejos, pues, el arma no te va a matar tanto. ¿Ok? Y peor. Tienes que darle todas las balas. O bueno, por lo menos intentar darle todas las balas. Así estaría. ¿Ok? Dele el arma. Está muy bien. Es cómoda. Es rápida. Mata muy bien. Pero yo sigo prefiriendo el MP5. No sé tú. Nos vemos muchachos.